Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las alineaciones de Toluca y Tigres para la vuelta en los cuartos de final en la Liguilla. Los Tigres UANL recibieron al Toluca en los cuartos de final de ida del torneo Clausura 2023 y se quedaron con el triunfo y la ventaja al golear 4-1 con anotaciones de Córdoba, Gignac, Vigón y López, mientras que por los Diablos Rojos descontó Fernández. De esta manera, el conjunto de San Nicolás de los Garza tiene una ventaja de 3 goles para su visita en el Nemesio X, por lo que el cuadro escarlata tendrá que al menos ganar por 3 anotaciones para eliminar a los felinos. De esa manera, para el compromiso en el Estado de México este domingo 14 de mayo a las 12 horas te dejamos con las que podrían ser las posibles alineaciones de los equipos. Posible alineación de Toluca vs Tigres UANL. Tiago Boulpi, el guardameta brasileño, es uno de los mejores porteros del fútbol mexicano y es una pieza clava para el funcionamiento actual. Carlos Orrantia, el experimentado mexicano, no fue titular en la mayor parte del torneo, pero en las últimas fechas de la fase regular comenzó a recibir minutos y su actividad reciente lo han llevado a ser titular en la presente liguilla. Andrés Mosquera, el colombiano, es de la plena confianza de Ambriz y por ello es un inamovible en la central. Valver Huerta, el chileno, es un titular inamovible pues ha jugado todo el torneo, se ha convertido en un jugador clave. Brian García, el mexicano, es otro de los que han sido titulares todo el torneo y tienen toda la confianza del cuerpo técnico. Claudio Baeza y el medio chileno es un jugador con grandes cualidades y por eso tiene la confianza de ser una pieza clave del equipo. Marcel Ruiz, el juvenil mexicano, se ha ido confirmando como un jugador con mucho potencial y por eso ha recibido la oportunidad de ser titular. Sean Meneses, otro de los jugadores de mucha confianza de Nacho, el chileno, es un hombre fundamental en la creación de juego. Leonardo Fernández, aquí está de más, el charrúa es un referente e ídolo total en el equipo, desde su primera etapa hasta actualmente todos lo respetan por su calidad. Maximiliano Araujo, de carrillero o como volante, el charrúa aporta mucho en la ofensiva y por ello puede jugar en cualquier posición. Carlos González, el mejor centro delantero del equipo, es el hombre gol que puede aportar en el ataque en cualquier momento.